Cada vez que tú me invitas Cada vez que tú me invitas Con pérdida, con un arco corrido Con pintura alivina ¡Como me alegra, pintura alivina! ¡Como me alegra, pintura alivina! ¡Como me alegra! ¡Como me dejamos cerrado de prata negra! ¡Como me alegra! ¡Aplausos! 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 Volveré a Hipomonte Sueño, y Cárdit Ride ¡Sueño, y Cárdit Ride! Volveré a Hipomonte ¡Ay, muer! ¡Muy es Cárdit Ride! Volveré a Hipomonte Sueño, Cárdit Ride Sueño a Cárdit Ride Maco resuelto en montar y descorchando jerez, pateando jamón en lónchela y descorchando jerez. ¡Apámanos! Como me alegra, pibito hermano, como me alegra, pibito hermano, como me alegra, comer camus y grano de paz alegra. ¡Apámanos!